Pedro Sánchez destituye a Tomás Gómez como líder de los socialistas madrileños. El secretario general del PSOE ha decidido apartarle de su cargo al frente del PSM disolver la actual dirección y nombrar una gestora que, entre otras funciones, tendrá que proponer un nuevo candidato a las próximas elecciones autonómicas. Para explicar su decisión, el partido habla del daño que habrían causado los casos del sobrecoste del tranvía de Parla cuando Gómez era su alcalde y la operación púnica. César Luena es el secretario de organización del PSOE. La dirección del Partido Socialista considera que estos hechos perjudican al PSOE y que han provocado un deterioro grave de la imagen pública del PSOE, lo provocan, además de inestabilidad orgánica. La decisión, añadido Luena, se habría tomado hace unos días. La gestora, que se hará cargo del PSM, estará presidida por el diputado Rafael Simancas. En los próximos días, la Comisión Federal de Listas decidirá cómo se resuelve la candidatura del PSOE para la Comunidad de Madrid tras el cese de Gómez y si da tiempo a convocar nuevas primarias.